hola buenos días bendiciones a todos y bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer unos rollitos de pechuga para eso cortamos las pechugas así en slide finos así bien finos ahora vamos a hacer nuestros rollitos ya lavamos y ahora lo que vamos a hacer es poner un papel plástico debajo de la carne que esté bien escurrida entonces ponemos un papel plástico debajo lo volteamos así y nos ayudamos con un martillito de cocina o con una mano de pilón con lo que ustedes puedan obtengan y la machacamos así bien majadita para que se ponga más delgada y esto es lo que vamos a hacer para luego sazonar y rellenar ya después que la tenemos bien delgada entonces preparamos aquí en este recipiente ajo orégano pimienta jugo de limón un poquito de cúrcuma un poquito de sazón líquido y mezclamos todo un poquito de sazón en polvo todo y lo mezclamos bien para entonces proceder a sazonar nuestras pechugas para los rollitos ya sazonada así entonces le ponemos el relleno vamos a ponerle jamón y queso reo luego vamos a enrollar bueno ya aquí tenemos nuestros rollos terminados nos ayudamos de unos palillos si no se pegan mucho le ponen sus palillos para que se ayuden y ahora lo vamos a poner al sartén si quieren pueden agregarle un poquito de licor y volteamos miren que bonito se están quedando ya tenemos una hora cocinándolo y ya se ven que nuestros rollitos de pechuga de pollo están le fuimos echando poca agua poca agua y volteando ya están vamos a servir bueno mis amigos aquí está el resultado de nuestros rollitos de pechuga así como así fue como nos quedaron preparé una salsa roja con un poquito de verdura picada para ponerle por encima ya saben mis amigos si les gustó mi vídeo den like suscríbanse compartan con sus amigos y comenten gracias bye bye